al frío, digamos, a las melenas en estas épocas frías. Bueno, bárbaro. Y no se vienen colores tan oscuros, ¿no? Ni tan raros, digamos. Es como que va a predominar un tono más bien claro, ¿no? En el pelo. Sí, se van a usar los cobrizos y los marrones, pero no muy oscuros, sino es una mezcla. O sea, son bases sólidas donde se mezclan colores. Es como mechas, pero ya no californianas, sino babyliss, que son más naturales. Son mechas muy finitas, entonces quedan súper naturales. Bueno, me encanta. Bueno, tenemos por ahí algunas imágenes. En un ratito las vamos a estar compartiendo con todos ustedes para que también puedan apreciar, ¿no? Cuáles son, entonces, esos colores que se van a usar en el otoño-invierno 2017 y que van a ser tendencia, ¿no? Acompañándonos durante varios meses. Así que, me encanta esto. ¿Hay que tener cuidados especiales con estos tonos? ¿O son tonos que son durables, más resistentes? Son durables y lo bueno que tiene es que se están usando mucho lo que son raíces oscuras. Entonces, el crecimiento del pelo no afecta, sería, no afecta el crecimiento del pelo a que vos tengas que estar retocándote un montón. Eso también está muy bueno, más para las chicas ahora que no tienen mucho tiempo, que están trabajando y todo eso. Exacto. Y aparte, sí, también lo bueno de esto es hacer, te supones, si vos te querés dejar crecer el cabello, te lo dejas crecer naturalmente, total, el rubio queda abajo, ¿me entendés? O los claros o los cobrizos quedan abajo. Entonces, no es la molestia esa de tener que volverte a oscurecer. No te haces clava, digamos, de la peluquería. Claro, no te haces clava de la peluquería. Está muy bien. Bueno, ahí estamos viendo ya algunas de las imágenes. Vamos a ir pasando, así vos me vas describiendo de qué se trata todo esto. Bueno, ese es un bronce, ese es un brondeves que tiene entre tonos cobrizos y marrones. Y el, bueno, el ruxe o el ronce o el brux es el outsider de este invierno. Es todo mezcla de marrones y cobrizos. Perfecto. Que están muy buenos. Los rubios estos, estos platinos así para las chicas, también se están usando con raíces oscuras, ¿ves? Entonces no hay problema cuando vos llegás a querer dejar ese color. Claro, me gusta más este rubio que el rubio entero de marrones y el fertilizer. Claro, o el rubio amarillo ese que se estaba usando, que a veces lo tienen las chicas. Están muy buenos estos platinos. ¿Ves? Que acá también tienen raíces más oscuras. Ajá. Están buenos, ¿ves? Es una mezcla de mechas finas, que tienen rubios, marrones, castaños, colores avellanas, café, que están buenos para las morenas también. Y esto, eso te iba a preguntar, si esto se adapta, digamos, teniendo en cuenta además las particularidades de nuestra población, ¿no? Viste que acá por ahí vemos chicas de pieles más blancas, esto, sí, también queda bien en las pieles más oscuritas. Sí, en las pieles morenas quedan fabulosos porque tenés la base de color que es la tuya, digamos que mayormente son todas trigueñas acá. Sí. Y con la iluminación esa, entonces te da luz y calidez en este invierno. Genial. Eso lo está muy bueno, sí. Bueno. Ahí está. ¿Ves? Ahí es un tono más oscuro, que es un balage, que es como lo que vos tenés en tonos oscuros, pero te da la luminosidad. Claro. No te hace rubio, pero te da la luminosidad de las mechas. Perfecto. Está buenísimo para dar luz en las pieles. Me encanta ese, ¿no? La verdad que todos los que trajiste están muy, muy lindos y bueno, y se los ve como sentadores, además, ¿no? Sí. Y hay que animarse a los rojos, viste que los rojos están en... Sí, claro. Se vienen mucho los cobrizos, los rojos, los caobas. Perfecto, perfecto, bueno. Pero no colores uniformes, ¿no? Siempre con luces, solo jugando con luces. Ahí está, ahí seguimos viendo, a ver si tenemos otra imagen más. Para que vayan eligiendo, ¿no? Ahí están los tonos rojizos. Ahí es el rojo más rojo, más intenso. Y tiene un balayá abajo, ¿ves? Sí. Con tonos más rubios o más caobas. Están muy buenos. Esos a las trigueñas le quedan fabulosos. Mirá vos, no me imaginaba que a las trigueñas le quedan. Las morochas y las trigueñas quedan fabulosas con esos tonos rojizos. Se tienen que animar. Este sí hay que cuidar un poco más, ¿no? Sí, y el rojizo también es como más difícil de sacar. Pero las chicas se están animando un montón. Bueno, ahí está. Genial. Me encanta entonces este también. Vamos a ver si hay otro más. Ahí están tonos caobas. Pero todos tienen luces, ¿viste? Claro, es como que todos te permiten como tener iluminado el rostro, ¿no? Claro. Que era lo que vos decías recién que resaltabas. Entonces no son colores monótonos. Eso es lo bueno. Bueno, me encantaron, la verdad. Ahí está. Entonces, toda la tendencia de lo que es otoño-invierno. ¿Algo de esto ya está, digamos, entrando en vigencia ahora? ¿Hay gente que ya directamente decide ya luquearse así como para empezar su año diferente? Nosotros ya lo estamos trabajando hace un montón. Bueno, vos lo sabés, en la peluquería cuando vas. Pero nosotros ya no estamos trabajando lo que es claritos, mechitas, patch, californianos. Eso ya desapareció. O sea, ya no se está usando. No va más. Claro, no va más. Por lo menos ahora no va más. Bueno, todo vuelve igual. Claro. Pero ahora se está usando más Balagash, que está muy bueno, ¿me entendés? ¿Y vos qué les recomendás por ahí a las chicas que no quieren cambiar? Porque viste que también hay como una cosa, veo mucho pelo largo, ¿no? Se va a usar, sigue la tendencia del pelo largo. Sí, pero el pelo corto está full también. O sea, que no hay que preocuparse tampoco por eso. Es que ahora estamos relibres en ese sentido para usar el corte de cabello. ¿Y vos abonás la teoría de que hay que mantener el pelo muy largo siendo más grande, qué sé yo, llegando, pasando los 50 años? Bueno, viste que hay gente que dice que cuando sos grande no podés tener el pelo medio estilo Daniela Romo. Yo he visto muchas mujeres que... A mí me encantan. Mientras lo tengas divino al cabello, me parece que está bárbaro. Igual hay que ver siempre también los cortes de rostro, como para ver qué corte acompañas vos, ¿me entendés? Claro. Graciela Alfano, por ejemplo, se resiste. Este que ya dijo que ya no se va a cortar el pelo, no se lo corte, no se lo corta. Claro, porque antes vos pasabas los 40 años y te tenías que hacer una base, unos rulos, pelo corto o no. Sí. Ahora ya no, ahora estamos súper libres en ese sentido. Bueno. Me parece que está bárbaro que ahora usen el cabello como lo quieran usar, mientras esté bien cuidado y vayan a la estética. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces les pasamos los datos de contacto, se pueden comunicar al 156-0143-81. Bueno, ahí obviamente pueden averiguar, conocer todas las cosas que lleva adelante Dani también en la parte de peluquería y sumarse a los otros tratamientos. Si no, ingresan a Estética Uri, lo buscan así en Facebook y seguramente lo van a encontrar, ¿no? En la estética para peluquería no hay turno, excepto que sea un evento, ¿no? Claro, o si quieren pedir el turno no hay problema, pueden pedir el turno, ¿me entendés? Porque hay gente que está condicionada con los horarios, los empleados de comercio, más que nada, todas las chicas de cuarentena. Como para que tengan esa prioridad. Claro, entonces nosotros les damos el turno, pero si no es por orden de llegada no hay ningún problema. Bueno, lunes, martes, jueves... No, lunes, martes de 4 a 8 y después viernes y sábado de 3 a 8. Yo le estaba agregando un día más, que ya sea jueves, viernes y sábado. Bueno, ahí está, lunes y martes desde las 16 hasta las 20. Sí, y después viernes y sábado de 15 a 20 horas o en adelante. Después, bueno, lo que sí, cuando hay eventos que son novias y eso, que trabajamos muchísimo peinado y maquillaje a la par de Ivana, sí, no hay problema, siempre nos quedamos, ¿no? Pero bueno, mayormente ese es el horario. Bueno, 156-01-4381, pasaje Pedro Uriburu, 24-14. Le agradezco, Ivana, por supuesto, que me ha maquillado también en esta jornada. Así que le mando un beso enorme y obviamente pueden hacerse ahí muchos otros tratamientos, ¿no? Y también lo que tiene que ver con la parte espiritual, de todo tienen. Así que comuníquense. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a la bomba. Gracias por acompañarnos, por traernos esto también, ¿no? Yo me voy por otro rinconcito porque por allá está la profe Paola Espinosa. Hoy nos vamos a hacer gym a lo grande, ¿no? Así que, mientras nosotros nos acompañamos con la publicidad del Copaipa, que auspicia este segmento, ella se acomoda, ¿sí? Ahora volvemos. Desde hace 54 años, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye con el desarrollo y la seguridad pública de Salta, matriculando 193 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar Porque la vida no tiene precio. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Seguro con un ingeniero. Profesionales para el crecimiento de Salta. General Wemes 529. Salta Capital. Teléfono 387-421-4007. Oye. Gracias. Gracias por ver el video.